Música Porque tengo una anécdota muy importante que me gustaría compartir y es el hecho de que yo acudí con mi pediatra porque mi hijo tenía problemas con sus piernas él estaba muy arqueada y yo acudí donde mi pediatra y mi pediatra me dijo es normal nosotros como padres teníamos la inquietud y seguíamos preguntándole cada chequeo y ella es normal, es normal cuando nosotros vino la trabajadora del polio y nos dijo que si ya lo habíamos consultado dijo que sí ella nos refirió a lo que fue PAI porque también encontrábamos problemas con el habla de mi hijo yo estaba notando que mi hijo cuando íbamos a los playgroup y todo, gracias al programa veíamos que otros niños hablaban un poquito más a la edad de él y yo sentía que él también tenía trazo con eso cuando me le vinieron a hacer la evaluación de PAI ellos vieron que realmente el niño está bajo el 25% de retraso con su habla y me hicieron hincapié con sus piernas ellos me dieron las referencias para que mi pediatra pusiera más énfasis en eso para que pusiéramos ojo en eso y realmente a la actualidad me le están siguiendo un expediente y me le dan seguimiento a lo que son problemitas en las piernas porque me le han encontrado algo en su tibia en sus rodillas las piernas es normal que un bebé las tenga queadas pero no que cuando el bebé camina su rodilla empezaba como a moverse como a balancearse mucho entonces me hicieron radiografías y vieron que realmente la pediatra estaba equivocada que tienen que llevarle un seguimiento porque conforme el niño vaya creciendo sus piernas pueden ir mejorando o empeorando entonces ahorita lo que hemos estado haciendo es que fuimos a un chequeo al hospital de niños a Children's Hospital que son los especialistas y me le dan estar dando un seguimiento para esas radiografías entonces para mí lo que mi pediatra decía era normal o nada normal no lo era y si no hubiera sido el apoyo de Healthy Family mi hijo hubiera seguido así y cuando tuviera mi niño 3 años había que quebrarle sus huesitos para poderle arreglar ese hueso o sea que para mí yo les digo Healthy Family ha sido un gran apoyo sí, sí, no?